Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Actívate con Tena, el programa de actividad física que les brindamos todos los días para que te sigas cuidando desde casa. Hoy con una clase muy especial, una clase que les va a gustar a todos, que se llama Pilates básico. ¿Qué es el Pilates? Es un método para yo trabajar mis músculos de manera organizada, descontracturando, relajando, estirando y respirando. Es el Pilates. Vamos a empezar hoy con una activación de una vez con el Pilates. Todos en la casa tenemos la esterita, la toalla, la colchoneta y, ojo, esas personas que les da mucha dificultad el piso, lo pueden hacer en la cama. Recuerden, la cama es la opción para no tener que estarse ni parando ni acostando de una parte muy alta, muy bajita. Muy bien, vamos a colocar de una vez nuestra estera, nuestra colchoneta y nos vamos a ubicar boca arriba. Esta primera parte televidente del Pilates es simple y llanamente movilidad articular. Esa es la activación, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a acostar con mucho cuidado. Recuerden que cuando me pare y me siente tengo que hacerlo despacio. Vamos simplemente a acostarnos y vamos a llevarnos estos brazos arriba y vamos a empuñar las manos. Y comenzamos a girar las muñecas en uno de los dos sentidos, relajando nuestro cuerpo, siendo conscientes de nuestra respiración. Lo vamos a hacer por 30 segundos y luego cambiamos de sentido. Televidentes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambio de sentido, relajándome totalmente. Para esas personas que apenas están despegando, para esas personas que apenas están con nosotros, esta es la clase ideal. Y ojalá la sigan trabajando tal cual. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descanso mis manos. Recuerden que esta es la activación, este es el calentamiento. Voy a elevar suavemente una de las piernas y comenzando con una pequeña flexión de la rodilla, vamos a lubricar esa rodilla. Pilates para personas en un nivel básico. Recuerden que estamos trabajando por tiempo, vamos a hacer cada segmento por 30 segundos y muy conscientes del movimiento. 10, 10 más, 5, televidentes, 4, 3, 2. Descargo esa pierna, elevo la otra con suavidad y flexiono y extiendo suavemente. No tiene que ser muy profundo, televidentes. Simplemente sentir que la rodilla se mueve, se lubrica. Si te traquea es normal, a menos que haya un dolor profundo, que ahí sí es de cuidado. 10 más, 5, 4, 3, 2. Perfecto. Ese ejercicio que acabamos de hacer televidentes, muy recomendado para aquellas personas que sufren de rodilla, alguna patología. Muy bien, continuamos. Llevamos ya las muñecas, llevamos la rodilla. Ahora, ojo las personas que tienen problemas de columna, estamos en una clase totalmente terapéutica. Elevar la pelvis, suavemente, sin tocar el piso con la cola. Que tú sientas que estás moviendo cada segmento, siendo consciente del movimiento. Respirando naturalmente, no tienes que respirar de otra manera. Simplemente hacerlo por la nariz o por la boca. 10 más. 5, 4, 3, 2 y 1. Y ahí está nuestro primer segmento del calentamiento. Ahora, parándonos lentamente y posicionándonos en una posición de yoga. Aquí voy a hacer dos recomendaciones. Si te da dificultad esta posición, esta es la que puedes optar, que es la más cómoda. Cualquiera de las dos te sirve, yo me quedo acá. Obviamente se van a activar las piernas, eso es importante. Muy bien. Vamos a colocar las manos en Cristo. Empuñamos. Y ahora. Nuestra sesión de pilates. Nuestra sesión de pilates. Corticos. Respirando normal. Manteniendo una buena higiene postural. Recuerden, teledientes. Para las personas que sufren de espalda, rodilla y hombro, esta clase es ideal. 5, 4, 3, 2, 1. Con una inspiración por la nariz, me voy hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y descanso colocando mis manos en las rodillas o si estoy en la posición yoga, colocando mis manos acá. Muy bien, teledientes. Nos quedan dos ejercicios para la activación. Para que entremos en materia de una buena clase de pilates. Vamos a tocar las palmas arriba, levantando lentamente los brazos. Sin dañar la posición. Míreme. 1, la descargo sobre la rodilla. 2, vamos a hacerlo 8 veces. Descargo sobre la rodilla. 3, descargo sobre la rodilla. Y seguimos. 4, respirando naturalmente. Eso hace parte de la clase. 5, son 8. 6, ¿qué se está activando en este momento? La espalda. Ahora, sientan como los trapecios hacia abajo. Dos más, se están activando. Una más. Perfecto. Y nos vamos con nuestro último ejercicio. Para el cuello. Listo. Soltura total, relaja. Parto. Voy a mirar por encima del hombro. Lentamente, respirando. Miro el hombro, me volteo. No tengo que parar en el centro. Miro el hombro. Voy al otro lado. 8 veces más. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien. Me pongo de pie televidentes. Perfecto. Y, como vamos a hacer una pequeña pausa nosotros, tú no vas a repetir ninguno de estos ejercicios porque ya los hicimos. Vas a caminar en el puesto o le vas a dar la vuelta a la casa mientras regresamos de la pausa. Recuerda, en el número 018-052-4848, domiciliostena. Todos los productos hay en la puerta de tu casa sin que necesites salir. Televidentes, vamos caminando hasta que regresemos de la pausa. Muy bien, televidentes. Regresamos. Estábamos caminando, hicimos unos ejercicios de activación, estamos preparados para nuestra clase de pilates. Recuerda el hashtag, el bienestar está en tus manos. Ahí puedes visitarnos y enterarte de muchas cosas buenas y bonitas. Muy bien, perfecto. Tenemos nuestra colchoneta, tenemos nuestra estera y vamos de una vez a trabajar en una sesión de pilates. Muy bien, televidentes. Nos vamos a acostar lentamente. Todos los ejercicios que hacemos para el pilates son totalmente rehabilitadores. Cualquier persona lo puede hacer. Lo único es respirar y trabajar lentamente. Muy bien, primer ejercicio televidentes. Solo te pido que me sigas, yo te manejo el tiempo. Vamos a extender las manos cara contra cara. Vamos a respirar por la nariz y a exhalar por la nariz. Y vamos a tratar de llevar esas escápulas arriba. Sin levantar el cuerpo, observa. Toca el codo, el piso y vamos, sin tocar las manos arriba, a tratar de elevar las escápulas. Las escápulas son la parte más alta de la espalda. Siente cómo te empiezan a trabajar esos músculos. Ejercicios muy básicos, muy ricos de hacer y de mucho bienestar en el cuerpo. Vamos. Diez más. Nueve. Trata de tocar suavemente con tus codos. Ocho. Siete. Siente cómo la espalda empiece a trabajar. Seis. Cinco. Asegúrate que no se junten las manos nunca. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Muy bien, televidentes. Primer ejercicio. Pero como el pilates se trata de ir incorporando más músculos, de ir empezando a elongar o estirar, ahora voy a levantar los pies y los voy a llevar arribita que me pesen sobre la lumbar. Si a alguno de ustedes, televidente, le da mucha dificultad tener esta posición, simplemente hágalo igualito como lo hizo anteriormente. Vamos a repetir el ejercicio, pero con esta condición de las manos arriba. Entonces vamos a hacer diez más. Televidente, respiración. Y vamos. Uno. Recuerda que no es levantar el tronco, es llevar las manos arriba extendidas. Dos. Tres. Respira normalmente. Cuatro. Cinco. Toca con el codo suavemente el piso. Seis. Siete. Ocho. Aguanta la posición de la pierna. Nueve. Y diez. Bajamos las piernas, respiramos y lo vamos complicando, televidentes. Si te da dificultad con una pierna, lo puedes hacer como el anterior. Vamos con una pierna y ahora vamos a asociar dos ejercicios. El mismo de las manos con una pequeña elevación como le hicimos en el calentamiento. Vamos, televidentes. Ocho y ocho. Uno. Bajo hasta que la nalga toque el piso. Dos. Siente cómo empiezan a trabajar otros músculos de la cintura y la cadera. Tres. Cuatro. No se juntan las manos arriba. Cinco. Seis. Y ojo que el último lo voy a dejar cinco segundos. Siete. Con mucha contracción. Ocho. Me quedo ahí en esa posición congelado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Si yo ya estoy sintiendo que estoy despegando, espero que tú en tu casa también. Bien, fáciles de hacer, pero se van poniendo un poquito más progresivos. De acuerdo, vamos a cambiar de pierna. Manos en posición, cambio de pierna. Ocho por cinco segundos. Nos fuimos televidentes. Uno. Dos. Dos. Mucho control del cuerpo como lo hicimos en algún programa anterior. Tres. Cuatro. Levanta esas escápulas, levanta esa cola. Cinco. Seis. Cuando te digas stop, te congelas. Siete. Y ahí viene. Ocho. Stop. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y descanso. Te levanten. Me siento. Si necesito agüita, lo hago. Respiro. Y voy para otro ejercicio. Muy bien. Recuerden que todo lo de actividad física tiene condiciones. Y es como estoy yo. Recuerden que a aquellas personas que les da duro un ejercicio, aquí les damos la opción B. La idea es que usted tenga, que tú tengas la opción A y la opción B para que lo puedas hacer tranquilamente. Televidentes, vamos a estirar a cada lado las piernas. Esta sería la opción A que inmediatamente activo. Pero si tú no puedes hacer eso, las puedes doblar un poquito. No hay ningún problema. Muy bien. Mientras tengo una mano estirada acá, la otra la tengo atrás. Entonces, mire, televidentes, qué bonito ejercicio. Toda la parte abdominal y la espalda, incluyendo las piernas. Voy a tocar la punta contraria con la mano. Mientras esta mano gira un poquito atrás. Vámonos con cinco seguidas. Volviendo a la posición inicial. Una. Respiro. Control corporal. Dos. Respiro. Aquí sí es importante respirar antes. Tres. Respiro. Qué bonito ejercicio. Cuatro. Respiro. Y cinco. Respiro. Pero como es pilates, no voy a cambiar de una. Sino que simplemente voy a relajar las piernas. Porque se me tensionaron. Eso es más saludable que hacerlo seguido. Respirando. Y vuelvo a la posición. Recuerde que si no puedes tender, dobla un poquito. Muy bien. Respiramos. Brazo acá. Brazo acá. Y nos vamos para la pierna contraria. Inhalo. Y voy a la punta. Uno. No dejes caer los brazos. Ahí está la clave. Dos. Siente cómo tu abdomen se contrae. Tres. No dañes la posición. Cuatro. Son ocho. Respiro. Cinco. Respiro. Seis. Respiro. Siete. Y ocho. Y vuelvo otra vez a relajar mis piernas. Soltando un poquito. Muy bien televidentes. Voy a volver a acostarme. Permítanme, aquí yo me acomodo este audífono. Y voy de nuevo. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un trabajo solo de pierna. Este trabajo se trata de que una pierna está apoyada mientras la otra está extendida. Y quiero que mires hasta donde tu vista vea la punta de tu tenis o de tu pie. Vamos a hacerlo diez veces. Tratando de estirar la rodilla. Si te da dificultad la puedes doblar un poquito. Vámonos. Aquí lo vi y lo dejo caer lentamente. Son diez. Tres. Once. Recomendado para las personas con problemas de cadera y también de rodilla. Tres. Cuatro. Lo importante es que no lo dejes caer rápido, sino lento. Controlándola. Cinco. Vamos a hacer diez. Seis. Siete. Mucha respiración en este momento. Muy buena respiración. Ocho. Dos más televidentes. Nueve. Se fatigan las piernas. Y diez. Y esta la voy a bajar en tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Descanso. Muevo las piernas. Respiro. Extiendo la pierna contraria. Respiro de nuevo y son diez. Vamos televidentes. Hasta que vea el pie. Uno. Dos. Tres. Pilates básico. Cuatro. Cinco. Vamos con la mitad. Seis. Acuérdate de respirar profundo antes de subir. Siete. Ocho. Dos más. Y acuerda qué pasa en el último. Nueve. Diez. Y bajamos en tres puntos. Uno. Dos. Tres. Y descansas. Perfecto. Ahora, un ejercicio más enfocado al abdomen y a la protección de la columna. Televidentes. Las manos otra vez, cara con cara, pero esta vez el mentón va acá. Y cada que subo a tocar las rodillas, una de las dos piernas se despega del piso. Vamos a hacer los cinco y cinco inicialmente y luego diez y diez para darle un poco más de carga. Posición. Respiro. Respiro siempre. Siempre la cabeza tiene que llegar al piso. No es como las abdominales normales. Vamos. Despego. Uno. Piso la cabeza. Brazos arriba. Dos. Despacio. Tres. Son diez en total. Cuatro. Mantenga sus brazos arriba. Cinco. Seis. Siete. Sienta como le trabaja ya sus glúteos. Ocho. Nueve. Y diez. Relativamente fácil, televidentes. Descansamos, pero lo vamos a duplicar. Ya son diez y diez. Respirando, empieza por el lado que quieras. Y acuérdate, son ejercicios terapéuticos para la espalda, los hombros, las rodillas y los tobillos. Nos vamos con veinte televidentes. Vamos. Uno. Despacio. Dos. Recuerda que tu cabeza debe tocar el piso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Más largo. Ocho. Vamos para la mitad. Nueve. Diez. Diez más televidentes. Fuerza. Piensa. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Se fatiga el cuello. Es normal. Dieciséis. Diecisiete. Hace parte del trabajo. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. Y aquí para descansar televidentes, lleva un momentico tus rodillas contra el pecho. Si no te llegan, no te preocupes. Ahí está bien. Ahí descansamos la zona lumbar. Respiramos cinco segunditos. Y nos sentamos de nuevo. Perfecto. Ya sabes cuál posición. O la posición yoga o la posición sentado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos de nuevo con un ejercicio que rehabilita la zona lumbar y la zona del cuello. ¿Listo? Vamos a tocar las palmas adelante mientras tu cuello va a mirar al cielo o al techo. Y cuando regresen otra vez, tu mentón se va a pegar acá. Ideal para esas personas que sufren tensiones entre el trapecio y el cuello. Es un ejercicio de pausa activa. Muy bien, televidentes. Entonces, juntamos las manos y miramos al cielo. Separamos las manos y pegamos el mentón sin dañar la posición. Va una. Dos. Tres. Estás conectado con tu cuerpo. Cuatro. Estás conectado con lo que te rodea, que es tu casa, tu hogar. Y estás conectado con Actívate con Tena. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Televidentes. Una más, mirada arriba. Y diez. Aquí, ¿qué hago? Coloco mis codos flexionados, noventa. Y voy a descansar esa parte que acabé de trabajar. Cinco. Cuatro. Mira lo lógico de todo esto. Yo contraigo músculos, pero también lo relajo. Para quedar bien, no para quedar cansado. Ese es el objetivo. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a volver a acostarnos. Nos quedan dos ejercicios. Televidente, aclaro algo. Como es un pilates básico, la clase central se va hasta el final. ¿Por qué? Porque no es necesaria una vuelta a la calma. Por la respiración y porque estamos relajando al mismo tiempo que estirando. Muy bien. Vamos a acostarnos de nuevo. Esta vez, esta mano va a quedar en un lado. Y va a ser mi referencia para girar y tocar los dedos de esa mano. Miren qué bonito. Y observe, le voy a mostrar. La parte lumbar, la parte dorsal y la parte cervical se van a beneficiar. Es una pequeña torsión. Y televidentes, las piernas también se van hacia un lado. ¿De acuerdo? Vámonos con ocho veces de toque de esa mano de allá. Comenzamos en esta punta y nos vamos. Uno. Regresamos a la posición normal. Dos. Siente cómo te tira la espalda. Tres. Cuatro. Rico este ejercicio. Yo lo estoy sintiendo demasiado bueno. Cinco. Tres más televidentes. Seis. Siete. Descontracturar la espalda. Y ocho. Bajo un momentico los brazos. Recupero. Respiro por la nariz. Coloco la mano contraria. Coloco la otra mano y recuerda que vas para este lado con piernas y todo. Va. Una. Regreso a la posición inicial. Dos. Tres. Tócate los dedos. Asegúrate. Lo puedo tener más lejos o más cerca. Según la condición. Lo voy a bajar un poquito más para hacerlo más fuerte. Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Muy bien, televidentes. Vamos a terminar con otro ejercicio ya de recuperación. Ese ejercicio lo vamos a hacer de manera muy progresiva y suave. Muy bien, recuerda el hashtag, el bienestar está en tus manos. Muy bien, televidentes, relajación. Subo el hombro, dejo caer al piso las manos. Subo el hombro, dejo caer al piso. Diez veces, van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vas a quedar relajado. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y tuviste una clase de pilates básico que espero que te la hayas disfrutado tanto como yo. Muy bien, el bienestar está en tus manos. Activa que te contena. Te esperamos en nuestro próximo programa y síguete cuidando desde la casa. Un abrazo para todos, televidentes. Muy bien. Un abrazo para todos, televidentes. Un abrazo para todos, televidentes.